¡Suscríbete! 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 proteger todas nuestras riquezas que un mar les dice el sustento y atrae al turismo que nos deja trabajo a todos y una oportunidad de desarrollo En representación de Guarracostas de Coveñas, nosotros queremos hacer presencia cada día de hoy para llevarles un mensaje de apoyo, de acompañamiento a ustedes y brindarles siempre nuestro compromiso con ustedes, con la comunidad. Y aquí en San Bernardo, donde estamos todos nosotros, hay dos islas que pertenecen al parque y las hemos considerado como zonas solo para la conservación, que es Isla Maravilla e Isla May. ¿Por qué son importantes estas zonas? Porque son como las reservas que tenemos para que los demás lugares puedan abastecerse de más peces y de más animales. A ver, Yulibé, ¿cómo se llama tu disfraz? Mi mundo ecológico. ¿Cómo? Mi mundo ecológico. Mi mundo ecológico. Se llama el disfraz de Yulibé. ¿Y en qué material lo diseñas? Reciclando las papeletas de café, las tapitas y todo eso pensando en la forma que nosotros debemos reciclar para tener un medio ambiente mejor. En el encuentro comunitario muchas instituciones han unido a esta actividad, dentro de ellas de la institución educativa Santa Cruz del Islote, con su sede en Múcura e Islote. También se han unido la empresa de aseo urbano de la costa a través de jornadas de limpieza y la alcaldía con el acompañamiento del tema del manejo de los residuos. Toda la comunidad, tanto de Múcura como de Islote, también hacen parte del encuentro. Y parques nacionales naturales, el Parque Corrales de Rosario, quien es el líder del encuentro, junto con la Armada Nacional Guardacostas de Covey. ¿Quién sabe por qué es importante para el Parque del Grupo Ecológico de los Niños? ¿Para cuidarme yo? Sí, porque ustedes, todos los que están aquí sentados, son los únicos que pueden hacer que este medio ambiente se conserve. Porque ustedes van a ser el día de mañana los adultos. Por un mejor futuro. Si ustedes no sepan, están aquí el ribio. Es muyag şeyler. Exactamente. A veces me he leído la�itación, aunque puedesstep如果你 barcarlas, Cuando un sofá no es el niño. No hay nadie. Esas están en todas partes. cuidar el medio ambiente, de cómo debemos cuidar la peces en día de prisión y eso a nosotros es de buen provecho porque nosotros, muchas personas pues, no sabían ni cómo reciclar, cogíamos los peces pequeños, entonces Parque nos está apoyando, nos está digamos pues asesorando para tener un futuro mejor, para que nuestra vida se prolongue más y nosotros prolonguemos más la vida de los peces que están en vía de instrucción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!